Muy buenos días a todos y todas. En el día de hoy vamos a tener cinco exponentes de uno de los temas más apasionantes, que es la educación ambiental. La educación ambiental la podemos definir con tres ámbitos. El primero de ellos es la educación informal, que nosotros es la que recibimos de manera cotidiana en la primera institución educativa, que es la familia, y en las comunidades. La educación no formal que la recibimos a través del Ministerio, por lo menos en el caso de Panamá y otros países, del Ministerio de Ambiente y algunas ONG. Y la educación formal que en el día de hoy, que es la que nos ocupa, es la que recibimos en los centros de educación, tanto a nivel primario básico, premedia y a nivel superior. La metodología que vamos a utilizar en esta ocasión sería que nuestros exponentes trabajarían 15 minutos como máximo, luego haríamos una sesión de preguntas y respuestas a manera de foro y cerraríamos con una síntesis de cada exposición. Bien, para quienes nos siguen de manera virtual, les decimos que estamos en la hermosa ciudad de Lima, Perú, con un clima templado, sobre todo para personas como yo, que venimos de un clima caribeño, tropical, y eso no quiere decir que no vamos a tener un grado de calidez de cada exponente. El primero de ellos es el amigo Marcelo Aguilar Costa Lima. Nos llega, nos llega, aquí está, es verdad que es un amigo, porque tampoco, es que bajo el paraguas o encima del caballo del Quijote, ser educador ambiental es eso, ser un Quijote. Lamentablemente que muchas veces no contamos con un escudero, muchas veces con una lanza, y en las mayores tampoco ni siquiera con un caballo para cabalgar nuestra propuesta. No obstante, tenemos aquí a nuestro amigo Marcelo, es doctor en biología, trabaja en la Universidad del Estado de Río Janeiro. Su propuesta es Educación para la Gestión Ambiental, programa ELOS de Ciudadanía, que él nos va a explicar qué es eso. Con ustedes, nuestro amigo Marcelo. Bueno, buenos días. Yo voy a disculpar, pero la presentación yo voy a hacer en portugués. Entonces, si tiene alguna duda, puedes hablar después. Puedes votarla. Sí, entonces tiene que hablar acá. Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenos días. El trabajo que voy a presentar es un breve relato de un proyecto que estamos desarrollando en el Estado de Río de Janeiro, que es el proyecto ELOS de Ciudadanía, que trata de educación ambiental para gestión de recursos hídricos y florestancias de matas atlánticas del Estado de Río de Janeiro. Próximo. El programa ELOS de Ciudadanía viene siendo desarrollado desde el año 2007. Y tiene como objetivo llevar a unidades escolares de educación pública del Estado de Río de Janeiro, un programa de educación ambiental para conceitualización crítica y transformadora del proceso de educación ambiental. Este programa viene siendo desarrollado por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en parcería con la Secretaría de Estado del Ambiente, y él cuenta con financiamiento del Fondo de Conservación Ambiental y Desenvolvimiento Sustentable del Estado. La idea básica, el objetivo de este nuestro proyecto es questionar en relación a la forma como podemos transformar la unidad escolar, la propia escuela, en un centro de fortalecimiento y promoción de acciones coletivas relacionadas a gestión de recursos ambientales de la región del entorno de la escuela. Basicamente, nuestra metodología está focada en establecimiento de lo que llamamos de ELO. ELO es el acrónimo para Espaço Livre de Organización. Organización de Ações Socioambientales que sean relacionadas a la región del entorno de la unidad escolar. Este ELO, ele conta com quatro unidades escolares, geralmente, e ele é gerido por um educador, que a gente denomina orientador de ELO, acompañado de um estudante de graduação universitário, que a gente denomina orientador jovem. Este grupo faz parte da equipe técnico-pedagógica do programa ELO de Cidadania. Em cada unidad escolar, a gente vai ter, pelo menos, um profissional de educação, geralmente um docente da rede pública, que atua como mobilizador escolar. E, além disso, a gente vai ter os estudantes que fazem parte da equipe, são denominados mobilizadores jovens, e que variam, dependendo da unidade escolar, entre 10 e 50 indivíduos. O nosso programa está espalhado no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fica na região sudeste do Brasil. Ali. E aí a gente tem 15 diferentes municípios, regiões, que são cobertas pelo programa. Especificamente no caso da capital do estado, pelo fato da rede pública ter uma quantidade de escolas relativamente grande, a gente subdividiu essa região em 12 diferentes sub-ELOs. E aí, então, na realidade, nesses 15 municípios, a gente termina desenvolvendo atividades em 27 regiões. Nessas localidades, então, a gente vai ter, ao menos, quatro unidades escolares, e aí, no total, a gente está trabalhando, atualmente, com 104 escolas simultaneamente. Os resultados que a gente obteve nos últimos dois anos, eles estão relacionados à formação de recursos humanos na área de educação ambiental comunitária. E aí a gente tem a formação da equipe, e a gente desenvolveu atividades de formação com a carga horária de 120 horas para os educadores que compõem a equipe técnico-pedagógica. A gente teve cursos tanto para os profissionais de educação das escolas quanto para os estudantes de graduação com cargo horário de 90 horas. E os estudantes que fazem parte da rede pública de ensino participam de atividades de formação com cargo horário de 15 horas. A capacitação da equipe foi levada a cabo tanto com atividades presenciais como com atividades à distância, com ensino à distância. E a gente teve a formação no que diz respeito tanto aos conceitos relacionados à educação ambiental crítico-transformadora, como também ao desenvolvimento das oficinas de atividades para serem desenvolvidas com os estudantes. A equipe desenvolveu suas atividades junto às unidades escolares com o objetivo de fazer um diagnóstico socioambiental da região do entorno da escola. E esse diagnóstico serviu como base para o desenvolvimento tanto de um mapa socioambiental quanto de uma linha do tempo, do trajeto histórico daquela localidade, quanto da própria história socioambiental daquela região. Isso daí objetivando, junto à comunidade escolar, propiciar um maior entendimento de todos os fatores que tiveram relacionados ao longo do tempo com o estabelecimento da configuração daquela região como ela está em relação a todos os processos que levaram ela a chegar a esse determinado estado. Aí um exemplo de diagnóstico socioambiental que foi desenvolvido. E aí, nas unidades escolares, são feitas várias atividades, caminhadas fotográficas, rodas de conversa, de maneira tal que a própria comunidade escolar consegue identificar dentro do seu entorno, na sua própria região, quais são as principais vulnerabilidades e quais são as principais potencialidades que aquela região apresenta. Esse diagnóstico, ele é plotado graficamente em um mapa, de maneira tal que a gente consegue identificar na região do entorno da unidade escolar as potencialidades e as vulnerabilidades que aquela unidade escolar apresenta. Isso daí é, então, essa história, ela é redigida na forma de um texto, cronologicamente, associando os eventos, que vão, então, culminar com a elaboração de uma linha do tempo na qual a gente tem todos os processos que aconteceram e que culminaram com a atual situação da região na qual a unidade escolar está integrada. Esses resultados, eles foram já parcialmente apresentados numa mostra que a gente fez no final do ano na universidade, com a participação de todos os representantes das unidades escolares envolvidas. Então, a gente teve um grande evento na universidade no final do ano passado. Ao longo do ano, a gente vem desenvolvendo os projetos de intervenção que vão ser desenvolvidos com cada unidade escolar e, ao mesmo tempo, a gente tem também o desenvolvimento de ações relacionadas à educação ambiental e à meio ambiente. Aí, um exemplo de ação que a gente teve nesse ano, na semana de meio ambiente, que é uma jornada na qual a gente mostra um veículo que é movido a óleo de fritura utilizado para fazer uma sensibilização da população com relação à utilização e descarte adequado de óleo de cozinha. E, para finalizar, a gente teve uma capacitação de 50 profissionais para a nossa equipe. Tivemos uma participação efetiva dos estudantes de graduação do curso de ciências biológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, 200 profissionais da rede pública de ensino foram qualificados em conceitos básicos de educação ambiental e a gente tem alguma coisa em torno de 3 mil estudantes da rede pública que estão engajados com o nosso projeto. Eu queria agradecer a todos e um bom dia. para continuar em Brasil, Rio de Janeiro e não ahorrar e ahorrar nos gastos temos um especialista em ensinança da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professor de ciências biologia do Departamento do Estado do Educação, e também é consultor. Ele nos traz uma proposta com um grado de inovação. É radioescola como ferramenta de educação ambiental. Também terá uns 15 minutos como promédio e recebemos Marco Aurelio Matos Moreira. Bom dia a todos. Desculpe, o espanhol não é bom, então vou no português que fica mais fácil. Eu venho trazer uma experiência que a gente já tem também dentro da Secretaria de Estado do Ambiente e da UERJ, que é um programa que já ocorre desde 2007, que é a Rádio Escola. fazer a Rádio como ferramenta de educação ambiental para a gestão ambiental do espaço, do território da escola. Tomando a escola como ponto centralizador de similação de informação, a gente tenta trazer a comunidade escolar para que ela faça as ações, faça a pesquisa socioambiental do seu local. Então, é um programa que, como rádio, é um programa pioneiro em política de Estado, da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, e a gente tem como objetivo oferecer uma educação continuada em técnicas de rádio e concepção relacionadas ao ambiente e ao espaço que o aluno vive. E aí ele é o construtor dessa rádio. A gente sabe que a comunicação é um campo de conhecimento que utiliza, a Educomunicação, ele vai utilizar a comunicação como cabo de atividades sociais e educativas que ele pode usar como uma ferramenta de um poder muito grande, porque a gente tem a comunicação como um poder de disseminação mais ambragente. E aí eu... Existe também um grande problema que a gente tenta retirar, que é o monopólio da comunicação que existe. Então a gente tenta trazer com um trabalho sério as informações e a construção da rádio como meio de comunicação para que as escolas tenham essa ferramenta, já que, através do conhecimento, eles podem transmitir e discutir as informações que eles vão mais estar fazendo dentro do local. Essa capacitação, para que ela seja feita, ela tem um módulo de 64 horas de teoria e prática e 16 horas de atividades complementares, que são as produções que os alunos fazem da rádio. Como é que eles vão fazer esse trabalho? Eles utilizam as ferramentas de diagnóstico socioambiental participativo, como caminhadas fotográficas, rodas de conversa, pesquisas bibliográficas, para que eles tenham o material para a produção de peças radiofônicas. Essas peças são vinhetas, spots, quer dizer, todo o trabalho de uma rádio, a gente transforma e utiliza essas ferramentas que são usadas na rádio como um trabalho socioambiental educativo. E aí eles fazem paródias, eles usam sketches, todo o trabalho de uma rádio e aí o objetivo é montar no final da capacitação uma... como é que se fala? Um programa de rádio de 10 minutos. E aí tem música, cultura, a gente entende que esse socioambiental vai abranger todas as informações e tudo que está no entorno dessa escola. Esse aí já é um trabalho que a gente tem no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, são as aulas teóricas e práticas e aqui é uma dinâmica que a gente faz para que a coisa não fique dentro de uma sala de aula. A gente quer que isso seja transporto e seja ampliado, ou seja, isso não é para ficar na escola, é para que atinja a comunidade. Essa é mais uma produção. No canto lá, é a formação dos professores, que são capacitados, a gente tem em torno de 20 e poucas escolas em cada semestre, que essas 64 horas são divididas por semestre e os estudantes fazem as gravações de técnicas de rádio. E aí eles vão criando os spots, as vinhetas, a gente faz a formação de cada conteúdo e depois eles fazem a sonoplastia, a parte técnica, eles aprendem essa parte também. Essa já é uma atividade complementar, isso foi realizado no campo de São Bento, que é um campo que tem em Niterói, uma atividade fora da sala de aula, onde a gente tem a produção pelos alunos de entrevistas com a população que não é da escola e eles fazem as peças deles porque a gente tem muito aluno com habilidades artísticas e a gente aproveita para estimular essas atividades também como uma forma de educação ambiental que a gente acredita. Então, essas produções elas visam fomentar a participação do jovem na vida dele, no entorno da escola dele, identificando as questões socioambientais através do diagnóstico que ele já fez. Ou seja, ele faz o diagnóstico junto com o professor e junto com a outra comunidade, com toda a comunidade escolar e identificam um problema que a gente prefere não chamar de problema de desafio e as potencialidades e em cima de cada item que ele entende ele produz uma peça radiofônica. Pode ser um spot, pode ser uma nota jornalística. A gente sempre tenta fazer com que ele faça a informação do local, ou seja, que ele identifique a sua localidade. Não adianta ele pensar. A gente fala em pense global, mas aja no local para começar um trabalho mais adequado. Então, nós começamos no semestre, no ano de 2012 e 2013, 60 escolas começaram o programa e 50 delas completaram a formação. Um total de 196 estudantes e 56 professores capacitados. dessas escolas, 22 estão hoje com operação de rádio. Elas fazem a rádio, seja ela na web, que a gente tenta que eles tenham essa condição, mas nem sempre a condição financeira da unidade escolar permite, mas eles têm o que a gente fala de rádio corneta, que é a rádio produzida somente dentro da escola, com uma caixa de som, e o aparelho de computador. Ou, algumas escolas possuem o... como é que se fala? as... o aparelho de produção mesmo. Essa produção também permite, e aí a gente teve, como essa produção, a maioria das escolas não tem a condição da confecção da rádio web, ou da web rádio, ano passado, nós criamos, dentro do programa, uma web rádio totalizada, que, apesar de ele estar errado, é www.rádio.nasondasdoambiente.net. Nela, a gente tenta passar para todas as pessoas que queiram as informações e os conteúdos que são produzidos pelos alunos. Então, quem quiser acessar, basta acessar o site, que consegue baixar todos os trabalhos que são feitos pelas escolas. Bom, esses foram resultados de 2012, primeiro e segundo semestre, 2013 e segundo semestre. As metas que a gente tinha eram 24 escolas no primeiro semestre de 2012, primeiro e segundo semestre de 2012, e 36 escolas no segundo semestre de 2013. Nos resultados, a gente teve um grande ganho na formação, que eram das 24 escolas no primeiro semestre. Todas fizeram, concluíram, mas nem todos os alunos, nem todos os professores terminaram. Já no 2013, a gente teve uma redução, mas a gente ainda acredita que é um número bem considerável o que a gente tem de formação da unidade escolar. Lembrando que essa formação, normalmente ela é feita a gente cria uma equipe de rádio para a produção dessa rádio. É uma equipe técnica, que são esses alunos e um professor da escola, mas isso não significa que são eles que controlam, que não existe isso. Então, eles ajudam e estimulam a participação dos outros alunos com ideias, com posicionamentos, com alguma coisa nesse sentido. Bom, esse foi o alcance do programa, esse é o estado do Rio de Janeiro, de um lado de lá e aqui em Niterói. Esse foi o alcance das escolas que foram atingidas pelo programa. E, na verdade, esses são os núcleos que a gente tem hoje. A ideia é que se crie uma rede de conexão entre as escolas, é claro que aí a liberação, porque a gente pensa como rádio comunitária que eles façam, então a gente tem hoje esses grupos e a gente tenta interligar essas escolas, porque, às vezes, os problemas que acontecem do lado de cá podem ter relação ou acontecer do outro lado. Então, as escolas podem trocar as informações e terem essa busca da solução ou das ideias que possam ter no local. Através desse resultado, a gente conclui que a gente não enfrenta muito desafio, porque fazer rádio, principalmente no Brasil, onde a gente tem o monopólio da comunicação, é muito difícil. As rádios comunitárias ainda não têm uma visibilidade dentro do conceito de rádio, de liberação. Então, a gente ainda acredita que, mesmo assim, é uma grande ferramenta de transformação de consciência individual de cada um que trabalha na rádio, que está envolvido, os diretores das escolas que autorizam o trabalho, e as questões socioambientais são importantes para eles. Não adianta a gente ficar com temas gerais quando ele não tem a necessidade básica dele. Então, é uma forma de ele identificar esses problemas. E é isso. Eu gostaria de dizer que a gente tem a rádio, tem o site, se alguém quiser alguma informação, a gente pode trocar ideias depois. A gente tem todo o material produzido, está no site da rádio, que eu passei anteriormente, é gratuito, podem baixar para ver. E espero que vocês possam estar conversando mais ainda depois. Obrigado. antes de continuar com a nossa seguinte expositora, queremos solicitarle que que ten o celular de maneira vibradora, por favor, que se podem sair para que não tenha um grado de interferência. Agora, baixamos esta ruta um pouco hacia o sur, algumas horas neste voo, e da República Oriental do Uruguai, nos chega uma docente e educadora ambiental da comunidade da Intendencia de Canelones, Uruguai. Ela nos invita a repasar este viaje a través do Congresso Ambiental Infantil Canarios. Así é? Recibamos como deve ser a nossa expositora Rosana Silva. Olá, olá. Bom, bons dias a todos e a todas. Bom dia aos companheiros do Brasil, nossos irmãos e vizinhos brasileiros. O programa que nós temos que nós que começamos há um ano é esta ideia de fazer um grande congresso ambiental infantil onde puderam participar escolas dos 29 municipios locais em que está dividido o nosso departamento, o departamento de Canelones. foi uma ideia bastante louca porque somos dois docentes trabalhando no área e nos planteamos o desafio de trabalhar com 30 escolas que representarão os 29 municipios locais. 30 porque alguns municipios por a densidade de población nos pareceu justo que foram dois escolas e não uma. As escolas foram selecionadas por os próprios municipios locais em coordenamento com as escolas que estavam interessadas em trabalhar em temas ambientais ou que já veniam com uma trayectoria de involucramento e de trabalho em os temas ambientais. Este trabalho o começamos com os diagnósticos ambientais e os diagnósticos participativos em que saímos com os filhos a fazer as recorridas por sua comunidade para que eles pudieran identificar fortalezas e debilidades fazendo enfásis sobre todo nas fortalezas e nas potencialidades que tinham em suas comodidades já que todos sabemos que normalmente o que chama a atenção o que se vê é o que está mal o que não nos gusta o que visualizamos como debilidades e un pouco a ideia era resaltar as fortalezas esas potencialidades que a veces quedan como ocultas ver o medio vaso lleno que nos cuesta muitas vezes hacerlo então os chicos começaram por fazer seus diagnósticos em Uruguai os niños de as escolas públicas todos tinham seus computadores personales por suerte já chegamos a todo o país com esse sistema ou seja que podiam salir con seus seibalitas assim eles chamam pertenecer ao plan seibal em nosso país o seibo é a flor nacional então como dando esa imagem de unificar e de que todos os chicos podiam chegar a esta herramienta todos tínen seus seibalitas assim que nesses diagnósticos podiam fotografiar o barrio fotografiar a vecinos ver as coisas que si chamaban a atención porque no estaban bien esas que se visualizaron como debilidades y luego retornamos a las aulas a hacer una síntesis de esos diagnósticos para después de eso en la segunda instancia tomar los temas emergentes que salían de esos diagnósticos Canelones es un departamento muy grande el segundo en población del país y con zonas totalmente diferenciadas tenemos dividido los 29 municipios en 8 micro regiones bien diferenciadas con problemas muy diversos así que nos parecía muy rico y de esos diagnósticos salieron los temas conceptuales los temas conceptuales eso es lo último para atrás se puede ir un poquito para atrás para atrás a la primera ahí está eso es uno de los diagnósticos una salida de campo con los chicos de una escuela que vivían cerca de unas lagunas unas lagunas artificiales antiguas canteras de extracción de piedras para la construcción sobre todo de barrios residenciales de Montevideo capital de Uruguay esas canteras están bastante contaminadas y es un lugar precioso con una muy buena vegetación entonces ellos visualizaron que era una zona para recuperarla es una de las tantas diagnósticos una de las escuelas ellos como yo les decía llevaron sus seis balitas fueron sacando notas fueron fotografiando y esto se hizo en las 29 escuelas los diagnósticos fueron muy diversos reflejando lo que era la identidad local pasamos luego de eso salieron los temas emergentes de los diagnósticos como puede ser el tema de residuos que es un tema la gestión de los residuos es un tema que preocupa en todo el departamento y fue uno de los temas más emergentes así también como el tema de reforestación canelones sufre temporales cada vez más frecuentes con una vegetación muy complicada porque es una vegetación donde predomina el pino y el eucaliptus especies exóticas para nosotros y que nos generan muchos problemas así que se caen muchos árboles en los temporales y eso salió en los talleres la necesidad de algunas zonas de reforestar en forma urgente sobre todo lo que es la costa del departamento la costa que tenemos sobre el río de la plata también surgieron otros temas como contaminación del agua de algunos de algunos cursos de agua donde ellos están muy próximo otro tema que surgió también es el arte cómo poder trabajar desde el arte esos temas y bueno agua aire biodiversidad surgió mucho también el tema y en base a eso después volvimos con Anair a hacer los talleres conceptuales para capacitar a los chicos si ellos no tienen la capacitación y la información necesaria no es tan fácil poder después abordarlos ¿verdad? en esos talleres conceptuales en algunos casos se integraron ya desde un comienzo los municipios porque esta temática siempre está en conocimiento de los municipios y también de los vecinos así que tratamos de integrarlos seguimos luego en la tercera instancia comenzamos a elaborar con ellos los proyectos los proyectos de mejora de gestión para cada comunidad lo que ellos detectaron para esa elaboración de proyectos se integró a la comunidad o sea las comisiones de fomento comisiones de vecinos vecinos en general que de repente ya tenían conocimiento de esa problemática y quisieron aportar o ya habían proyectos previos y había que cruzar los proyectos de los chicos con los proyectos que tenían los vecinos esos se hicieron esos 30 talleres fueron muy diversos tuvimos que adaptar cada taller a cada escuela porque eran realidades totalmente diferentes en esa foto específicamente es la única escuela que trabajamos rural de las 30 escuelas eran 29 urbanas y tomamos como experiencia una escuelita rural porque es una necesidad real de que también necesitan que se llegue si bien no se visualizan tantas problemáticas ambientales en esa zona de Canelones en general no tenemos mayores problemáticas en la zona rural si nos pareció importante atender la necesidad que surgió de la propia escuela de que fuéramos a trabajar la preocupación de los niños en la escuela rural es que ellos no tienen donde les queda lejos para llevar sus residuos les cuesta gestionar sobre todo el interés que tienen en clasificar y en reciclar entonces ellos querían hacer algún proyecto para aprovechar todo lo que generaban en su casa de materiales reciclables y bueno estaban justo trabajando el tema de construcción de viviendas originarias de América y se les ocurrió traer de la casa todo lo que no usaban todo lo que se podía reciclar y hacer construcción de viviendas que incluso la ubicaron en un parque en la escuela para poder usarlas y jugar hicieron un iglú un tipí y un pirí siguiente bueno la siguiente instancia fue lo que a nosotros nos parece muy importante que fue presentar los proyectos a su municipio local a las autoridades para eso se invitó en algunos casos fueron los propios alcaldes y concejales a la escuela a que los chicos les contaran cuál era su proyecto y en otros casos fueron invitados los chicos a participar de una sesión del consejo municipal para que pudieran defender y mostrar su proyecto este era uno de los principales objetivos que teníamos el poder lograr esa sinergia en la discusión de las políticas ambientales que los chicos visualizaran los problemas y lo pudieran discutir con las autoridades locales y sobre todo que fueran tenidas en cuenta sus sugerencias detrás de cada escuela están las familias que también fueron parte de estos proyectos es una de las cosas más importantes o sea darle mucho protagonismo a los chicos y que ellos hicieran entender a las autoridades qué es lo que habían visualizado como problema y buscar juntos la solución corrernos un poquito de eso de que bueno hay un problema se lo pasamos al municipio no hay un problema es un problema de todos y la búsqueda de la solución la hacemos entre todos después de eso hicimos el gran congreso que fue un gran desafío poder trasladar a los chicos hacia la capital donde fueron recibidos por el intendente municipal de Canelones la junta departamental la comisión de ambiente y demás autoridades también participaron por supuesto de las actividades de primaria de educación y nosotros formamos parte de la red nacional de educación ambiental en una primera estancia se hizo una exposición donde ellos llevaron sus trabajos muchos eran maquetas otros eran videos artesanías y se hizo toda una recorrida se hizo un gran intercambio donde los chicos pudieron visualizar qué estaba pasando en otras partes del departamento cómo vivían en otras partes cuál era la mirada de esos problemas fue un intercambio muy rico llevó más tiempo del que pensábamos porque el intendente se involucró muchísimo con los proyectos le dedicó mucho tiempo a cada escuela ahí se ven las aibalitas las computadoras chiquitas arriba está el intendente y se ven las XO porque muchos trabajaron hicieron videos para mostrar sobre sus diagnósticos ambientales muchos proyectos de estos tuvieron que ver con mejora de espacios públicos lugares que eran algunos hasta basurales que los transformaron en espacios de disfrute otros proyectos fueron de reforestación hubieron proyectos relacionados con el arte se hicieron mandalas se hicieron pinturas de murales se hicieron pinturas en los patios de la escuela juegos pero de patio se hicieron obras de títeres donde los chicos después recorrían el resto de la escuela y le mostraban a sus compañeros cuál era el diagnóstico de la zona todo el trabajo que habían hecho se hicieron videos y bueno esto fue muy buen aceptado por todas las autoridades seguimos otra consigna que tuvieron los chicos durante todo el proceso fue ir pensando un documento una carta ambiental en la cual el desafío era escribirles a los niños del 2030 en el 2030 nosotros vamos a festejar que alguna vez salimos campeones del mundo de fútbol entonces decíamos bueno vamos a dejarles unas cartas a los chicos del 2030 diciéndole cómo es cuál es la realidad ambiental hoy y cuál es la proyección el escenario futuro el barrio deseado entonces esas cartas son muy lindas porque realmente reflejan lo que es su comunidad local y esa mirada esa proyección a escenario futuro de cómo desearían ellos ver ese barrio eso se trabajó también porque ese tema de cómo queremos el barrio a veces no pasa porque queremos que tenga muchas más infraestructura a veces ellos también se dieron cuenta de que bueno ojalá los árboles que tenemos ahora puedan estar ojalá estos árboles que plantamos hoy cuando nosotros vamos a ir a la escuela ellos calcularon ellos se dieron cuenta de que ellos van a estar volviendo a la escuela en el 2030 pero van a estar volviendo en el rol de padres van a estar siendo con sus chiquitos entonces ellos les van a poder contar cuántas cosas pudieron hacer en el caso de la forestación por ejemplo ellos apadrinaron a los árboles ellos son los que van y los cuidan los monitorean avisan a las autoridades cuando tienen alguna plaga o cuando hay que reponerlo porque fueron vandalizados entonces es como hacerlos más partícipes de este proceso siguiente y bueno después empezamos con la etapa de ejecución el congreso se hizo en noviembre del año pasado o sea que nos tuvimos muy poquito tiempo para empezar a ejecutar porque los cursos finalizan a mediados de diciembre empezamos algunos pudimos ejecutarlos y otros los retomamos en marzo y los terminamos ahora julio agosto más o menos fuimos terminando los proyectos una de las fotos que no sé si se puede ampliar aquella que se ve en las cubiertas es la misma del diagnóstico el entorno de los lagos en donde ellos hicieron toda la limpieza de los senderos plantaron árboles estaban preocupados porque había muchas gomerías en la zona que generaban muchas cubiertas y no se sabía qué hacer entonces decidieron hacer macetas y juegos con cubiertas y la otra foto de al ladito no sé si se puede parar arriba para ampliarla esa esa es la de la escuelita rural que ellos construyeron viviendas originarias de América todo reciclando material falta el iglú porque ellos se dieron cuenta de que en los hogares por semana como eran 11 niños solamente generaban 3, 4 botellas y como la idea era hacer las botellas les llevó muchos meses juntar todas las botellas para el iglú el iglú ahora sí ya está casi terminado y eso está integrado al patio de la escuela y ellos lo usan y bueno participó toda la escuela como conclusión seguimos como resultado y conclusión nos pareció muy importante lograr que los chicos fueran los verdaderos protagonistas del proceso que se generara esa sinergia de poder dialogar con las autoridades locales este trabajo de visualizar que tenemos un problema y que es un problema de todos y que la búsqueda de las soluciones es una búsqueda compartida y comprometida el seguir trabajando se generó eso también el interés de las escuelas en que este proyecto siga a futuro que no se termine que sean realmente proyectos sustentables y bueno no se van a ir si traté de ser rápida pero ir lento para que los compañeros de Brasil entendieran fue un proceso muy largo fue muy disfrutable fue una experiencia muy rica de mutuo aprendizaje un desafío impresionante como dice Nair porque dos docentes para todo un departamento pero bueno lo pudimos hacer además de eso generamos siempre materiales un material que pudimos traer para todos siempre estamos tratando de todos los años generar alguna publicación algún material tomamos un personaje para los materiales didácticos que es real es un vecino de uno de los municipios que él mismo se llama el ecologito entonces como todos los conocen el señor porque hace mímica en la calle está todo el tiempo recogiendo los residuos le canta a la madre tierra lo tomamos a Super Walter como personaje le hicimos un homenaje se le entregó un diploma y todas las publicaciones tienen el personaje de Super Walter bueno muchas gracias y después nos harán las preguntas no sé cómo estamos de tiempo tengo un video pero tú me decís cómo estamos de tiempo para pasarlo un videito de 4 minutos chiquitito ¿sí? ¿lo vemos? ok es lindo porque ahí se ven los niños ¿tiene audio la máquina para escuchar ahí o le sacamos el micrófono? porque sin audio el congreso ambiental infantil canario es un proceso en el que los niños de nuestro departamento aprenden a ejercer la ciudadanía pensando en el medio ambiente del presente el congreso es una propuesta de educación ambiental que surge con el objetivo no solamente de trabajar los temas ambientales del departamento sino también de buscar que los niños y niñas del departamento generen un espacio donde puedan elaborar propuestas soñar el barrio y el departamento del futuro y discutir esas propuestas y esas ideas con quienes tienen responsabilidad de los niños es fruto de la articulación de distintos actores del departamento como la comuna canaria los municipios y la escuela pública este proyecto nos ayudó mucho para integrarnos entre nosotros y trabajar sobre el medio ambiente no solo hablando que generalmente lo hacemos solo hablando acá hablamos y hacemos y es la verdadera forma de aprender los chiquitines lo que hicimos fue con nuestro equipo de educación ambiental con la participación de distintas áreas de la comuna fue primero trabajar en un diagnóstico de la zona básicamente cada escuela cada grupo de niños recorrió su barrio identificó cuáles son los valores o las cosas importantes del barrio para cuidar cuáles son los problemas y en torno a eso elaboró como un pequeño diagnóstico que fue la base para luego trabajar los temas ambientales centrales del barrio ¿qué problema encontramos cercano acá? hay un basurán hay un basurán en este espacio en este espacio ahí también habíamos pensado en nuestro espacio ahí hay un basurán la realidad no es la misma la realidad ambiental de una zona como puede ser la zona costera Jauregui Berri Costa Azul o Parque del Plata con la zona más metropolitana como las piedras o la zona más cercana al Santoral o la zona de Canelones o Santa Lucía cada Canelón es un departamento diverso y complejo y por lo tanto hay que respetar las realidades locales y la visión de los niños en cada zona los niños realizaron un diagnóstico ambiental de su entorno señalando fortalezas y debilidades es un proyecto que se trabaja en red trabaja la escuela pública junto con la Canaria estamos trabajando tenemos un proyecto en marcha lo importante es que todos los chiquines estén motivados es algo que lo vamos a hacer lo estamos haciendo y tenemos mucha esperanza tuvimos que trabajar entre las primarias y la comunidad de la familia fuimos recorriendo el barrio y después sacamos fotos salimos con el objetivo de ver cómo se encontraba el barrio y encontramos fortalezas y debilidades con ese diagnóstico luego en una segunda instancia se trabajaron esos temas los temas que a los niños les preocupaban en algún caso el tema del agua en otros casos espacios públicos en otro caso todo lo vinculado a la gestión de residuos las áreas protegidas y bueno eso fue dando lugar a propuestas concretas donde en un tercer taller fueron discutiendo y elaborando en forma conjunta con el gobierno municipal con alcalde y concejales yo diría que era un ejercicio de ciudadanía bien importante niñas y niños en edad escolar discutiendo con el gobierno municipal propuestas concretas para el barrio discutieron con los alcaldes y les presentaron sus propuestas en el afiche es importante que cada uno tome conciencia que el ambiente de cada uno no solamente la casa salimos de nuestra casa y el barrio es nuestro medio ambiente también la ciudad es nuestro medio ambiente también el campo que rodea la ciudad y los bosques que rodean la ciudad también en el afiche hay cosas que no se pueden hacer y cosas que sí se pueden hacer en el afiche es para concientizar a los niños de que tiren los envoltorios de la merienda o botellas que ya no van a utilizar más en los tachos de la basura ¿para qué? para que la escuela esté más limpia porque ya que hacen falta varios tachos de la basura si seguimos tirando fuera de los tachos la escuela va a estar cada vez más contaminada y eso es todo lo contrario de lo que queremos nosotros ya en la última etapa con estas cosas elaboradas y avanzadas los niños escribieron una carta de cuál es el futuro que esperan que se construya o que ellos quieren participar para construir con una mirada de mediano y largo plazo eso dio forma a lo que llamamos la carta de los niños y que bueno también fue presentada en la última instancia que fue la última instancia del congreso donde todas estas cosas las recibió el intendente de Canelones Marcos Carambula el equipo de gobierno y la junta departamental a través del presidente de la junta vicepresidente y Ediles y el padrinazgo con los árboles en realidad es como si ustedes se hacen amigos imagínense que van a estar acá un año más como decía la maestra van a estar un año más que van a ver un crecimiento que van a salir de la escuela van a ir al liceo nada que sea como va a pasar con los años que van a poder venir y ver el árbol grande ya y decir bueno esta fue la vida que yo planteé con mi amigo que me vivió durante mucho tiempo el proyecto el proyecto sigue porque nosotros vamos a tener que seguir cuidando los árboles en las vacaciones y todo y van a ser como nuestros amigos como dijo el alcalde somos los padrinos de los árboles acá estamos haciendo un ejercicio de ciudadanía donde los niños analizan interpelan la realidad y luego la discuten con quienes tienen responsabilidades de gobierno y de esa manera están aprendiendo y conociendo mejor su ambiente y cuáles son las cosas que pueden hacer cuáles son los roles que tiene cada uno para ir mejorando la calidad del ambiente que tiene que ver directamente con la calidad de vida o sea que esto es un programa de educación ambiental que va de la mano con un ejercicio muy fuerte de ciudadanía que para nosotros es uno de los objetivos más importantes que nos planteamos y que estamos muy conformes con el resultado teníamos una versión más cortita y donde había más participación de los niños y estaban todas las imágenes de lo que fue el congreso final fue mi error en el pendrive hay mucho material y grabamos un video que tiene que ver con el tema pero no es el video final espero igual que haya sido como una síntesis gracias y disculpen que me debo haber cedido el tiempo no importa Rosana no importa la niñez no tiene la palabra del futuro la niñez también tiene la palabra del presente y eso no hace recordar mucho al gran poeta uruguayo Mario Benedetti también otro gran poeta deboído de la República Federal del Brasil nos llega una máster en ciencia de la educación está estudiando un doctorado en vínculos al programa de posgrado de investigación en educación su propuesta en el día de hoy es experiencia es educación ambiental en el campo de la otra lógica su otra lógica tiene que ver con esta herencia que habita mi piel la herencia del patrimonio africano ¿verdad? bien recibamos en este foro a nuestra Katia Castor de Brasil oi bom dia yo voy a tener que hablar en portugués me desculpe es una alegría estar aquí en el Perú en esta ciudad maravillosa con este pueblo tan acolhedor estoy muy feliz ¿verdad? o tema foge un poco a lógica como ya ya dice el título no la 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 ¿verdad? la gente ve como un desafío pensando la 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 de la educación ambiental a partir de la Umbanda. ¿Quién es brasileño aquí? Por favor, levante la mano. ¡Ay, qué bueno! Entonces, ustedes saben de lo que estoy diciendo, que es la Umbanda. La Umbanda es una religión de matriz africana, como el candomblé. Yo no soy unbandista, estoy me tornando unbandista, porque no hay como entrar en la Umbanda y no se tornar la Umbanda. Al menos nos apaixonamos por esta crencia. Bueno, yo soy parte del grupo de la Universidad Federal del Espíritu Santo en el núcleo de educación ambiental, el núcleo de pesquisa y estudios en educación ambiental de la profesora Marta Tristán. Y la profesora Marta Tristán trabaja con problemáticas de la educación ambiental que foge un poco de la lógica dominante. Entonces, trabajamos mucho con populaciones traducionales. Y eso nos hace ver el mundo de otra forma. Y yo creo que la educación ambiental precisa de ver el mundo de otra forma. No solo a educación ambiental, sino a educación de modo general. Yo escutei los temas en estos días y fui muy feliz con algunas palabras durante el debate todo. Entonces, como yo llegué a este tema? Yo soy profesora del Instituto Federal del Espíritu Santo, una escuela tradicionalmente técnica, tradicional, o ensino es muy tradicional, pero yo trabajé con alumnos que hacíamos que pensábamos otros puntos de vista, olhársemos el mundo de otra forma. Y en uno de estos trabajos, encontramos, hacemos un buen encuentro con una profesora de biología, donde ella estaba estudando los moluscos de la Bacia, de la Baía de Vitória. Estos moluscos, al contato con los navios del Porto de Vitória, estaban siendo contaminados por la tinta. Y ahí, muy fuerte, un trabajo paralelo a este evento, eran povos de Iemanjá. Iemanjá es una entidad, una Umbanda. Ella es la dona de los mares. Povos de los terrenos, que llamamos, estaban haciendo paseatas, y hay muchas en Vitória, en el estado de Espíritu Santo, contra esta empreiteira que estaba causando este desastre ambiental. Y ahí, aquello me llama atención, y en paralelo a esto estaba sucediendo a Rio+, en el Rio de Janeiro. Nos íamos para allá, el grupo iba para allá, y nos inscribimos en la tenda, en la cúpula de los povos, donde tenía un espacio de los terrenos, un espacio enorme de los povos de los terrenos. Y ahí fue donde yo tuve el primer encuentro con el tema de la Umbanda, y me apañonei, y ahí resolví hacer esta investigación en mi investigación de doctorado. Y ahí trabajamos, pensamos, como a nuestra orientadora acolheu, porque también fue muy difícil en la academia este tema, él no es fácil, él no entra facilmente, entonces ahí ya se tornava un desafío, es el primer desafío, es decir, ¿quién es que va a orientar, quién es que va a acolher este tema con nosotros? Y, generosamente, a Marta nos acolheu rápidamente. Entonces, empezamos a escolher los teóricos, entonces, intento dialogar, que ya es una lectura del mestrado, con Edgar Morin, que va a trabajar a educación ambiental complexa, en contraponto a educación ambiental conservacionista, que trabaja de forma instrumental, contra el desarrollo sustentable. Entonces, vamos a trabajar la lógica de la sociedad sustentable. Otro teórico, también, que hacemos apoyo, conversamos y dialogamos, es Michel Foucault, donde encontramos allí el concepto de existencias infames, y ahí el Michel Foucault va a hablar que las existencias infames son aquellas que están oscurecidas, y que fueron, de cierta forma, la Umbanda, y la lógica de la Umbanda, se casan perfectamente con esas existencias infames, porque la Umbanda llega al Brasil, al principio del siglo, de la descoberta brasileña, del Brasil, con los negros escravizados. Y ahí toda una experiencia trazida de África, la Umbanda es escurecida, marginalizada. Y a medida que vamos estudando, intentando entender esta racionalidad, vamos entendiendo por qué también esto ocurre, y cómo esto ocurre. Y esto no llega a la escuela de forma institucional, pero está presente en la escuela, de forma, en el cotidiano, en el currículo cotidiano. Otro teórico, después de Michel Foucault y Moran, a gente va a estudar, a gente escolhe a pesquisa narrativa, que es Tatristão, pesquisa narrativa. Por quê? Porque a pesquisa narrativa vai dar voz, ela vai dar voz, e os próprios sujeitos pesquisados são os protagonistas dessa pesquisa. Então, a gente vai ao encontro dos terreiros da Umbanda, próximo ali a um bairro da periferia, porque a Umbanda também tem essa característica, quando chega no Brasil, ela é afastada do urbano, vai para os morros, vai para as periferias. E isso, até hoje, isso acontece, a gente não consegue encontrar os terreiros dentro da cidade, mas sim nas periferias. E não é nenhuma catedral esplendorosa, mas são espaços muito humildes, muito simples, e que sofrem violência permanentemente. Eles são a cada gira, gira é como se fosse o culto, o culto do protestante ou o culto do católico. A gira é o espaço onde acontecem os rituais, e toda gira o terreiro é apedrejado, toda gira. E aí, chegando no espaço do terreiro, pode passar, eu tento problematizar essa lógica, essa racionalidade, porque eu entro na gira, literalmente, eu vou para os terreiros para poder entender o que é isso, o que é essa racionalidade, e aí, chegando na gira, eu tento fazer capturas, pistas, para tentar fazer a conexão entre educação ambiental e o tema. Não há como você separar a natureza de cultura. Então, esse é o gancho que Mohan nos dá como a noção de noosfera. O conceito de noosfera, para Mohan, é esse mundo das ideias. E o mundo das ideias faz o mundo concreto, o mundo biológico. E aí eu tento mapear os terreiros ali daquele entorno, no bairro... O nome do bairro é Vila Velha, eu moro lá em Vila Velha. Eu tento mapear esses terreiros, e tenho uma surpresa, porque encontro mais de 30 terreiros num espaço muito pequeno. E moro há mais de 40 anos nesse lugar. Então, não conhecia. É muito interessante. Fazer pesquisa é bom por essas descobertas. E aí eu percebo também que tem muitas escolas em volta desses terreiros. E dentro dos terreiros existem muitos professores e pedagogos. Quer dizer, então, existem crianças que estão ali circulando, são filhas desses frequentadores. E como a escola pensa isso? Como a escola lida com isso? Essa foi a grande questão. O meu processo de doutoramento ainda está em fase, então, estou na fase conclusiva das visitas nas escolas. E aí tento pensar também... Só um minutinho. Quais as lógicas... Quando eu entro na escola, eu faço essa pergunta. Quais as lógicas dominantes concorrem para problematizar os saberes e lógicas do terreiro? E a outra pergunta é como as lógicas e saberes não ocidentais foram e ainda são silenciadas? Como isso afeta o campo da pesquisa em educação ambiental para pensarmos novos modos de existir e de pensar e de produzir conhecimento que se conecte com a vida e com o modo como entendemos a vida? É o que Foucault nos coloca como pergunta. O que nos tornamos e como nos tornamos o que somos? E como todas as questões são aprendidas e ensinadas ou não e vividas na escola? Daí o que acontece? Eu tiro muitas fotos. Eu gosto de trabalhar com a fotografia. Então, eu encontro nas narrativas fotográficas, nas imagens narrativas, que eu faço todas as imagens que estão aí, são imagens dos terreiros que eu visitei, encontro nas imagens narrativas um dispositivo para discutir com os professores essa problemática. Só que eu chego na escola, está acontecendo um projeto, que é um projeto do governo brasileiro, que é o projeto A Cor da Cultura, que está desenvolvido em todo o Brasil. Nessa escola está também com duas professoras, a pedagoga e uma professora. E ela fala para mim, Kátia, nós estamos quase terminando o projeto, só que tem um tema que nós não conseguimos introduzir de jeito nenhum. Qual é, professora? É o tema Mojubá. Mojubá é exatamente o último tema do projeto, onde vai discutir a religiosidade. É dificílimo. Aí eu falei, bom, vou entrar pela veia da educação ambiental, é o meu projeto, você está falando do meu projeto. Posso? Aí ela compra a ideia, e nós começamos muito devagar, com muito cuidado, para que nós sejamos acolhidos. E é um embate permanente. Então, fizemos, pensamos em oficinas, fizemos quatro oficinas iniciais com professores, primeiro, depois com alunos. É o grupo da EJA, de Educação de Jovens e Adultos. E aí trabalhamos quatro oficinas com professores, com alunos. Uma terceira, que aí a escola nos chama, quer dizer, então, já há uma devolutiva, já há um interesse da escola, quer dizer, houve um sucesso no tema, na apresentação, e aí nós fomos para uma capacitação onde toda a escola estaria presente para discutir a lei. Era mais para discutir a lei, mas aí nós introduzimos a nossa temática. E aí, o que eu penso? Eu penso em levar as imagens narrativas, usar as imagens como um dispositivo político mesmo, para desconstruir alguns conceitos que estão tão arraigados na escola pelos alunos e professores. Por exemplo, de que a Umbanda é coisa do mal, ou a Umbanda é da Macumba. Macumba é uma árvore africana, que é muito boa para fazer os atabaques, que é aquele instrumento musical que está ali. E a Macumba, na ideia, no pensamento comum, é uma coisa do mal, porque há os despachos, que são oferendas que são dadas para os orixás. Orixás são entidades, fragmentos da natureza. Cada orixá pertence a um elemento da natureza. Então, você tem Iemanjá, que é do mar, você tem Ogum, que é da floresta. Me ajuda, Umbandista. Ogum, Oxóssia, da floresta. Ele sabe mais do que eu, gente. Porque ele é Umbandista. E você tem Yansã, que é do vento. Então, quando começamos a tomar contato com os orixás e ver que há milênios, na ancestralidade, eles já estavam conectados com essa natureza maravilhosa, e ali começamos a colocar em contagotas mesmo, em doses muito homeopáticas, esses conhecimentos dos orixás, para dizer que Macumba não é do mal. E aí fizemos a oficina, essa oficina aqui, da boneca Abayomi. A boneca Abayomi foi ensinada pelas mães africanas, as crianças. Quando eles vinham do Brasil nos navios, para tentar fazer da viagem uma forma lúdica, o que é muito difícil, pelo sofrimento que foi cada viagem dessa, as mães arrancavam os panos das suas saias e ali faziam as bonecas em formas de nós. Então, não tem um instrumento manual, uma tesoura, uma linha, uma agulha. Ela é toda feita em formas de nós. E essa boneca Abayomi, Abayomi significa bom encontro. Ali, na feitura dessa boneca Abayomi, as mães iam colocando para as crianças as histórias da sua cultura, porque ali já havia um trabalho pedagógico de não esquecer as suas raízes. E aí levamos essa oficina para os alunos e na oficina acontece mil coisas, mil falas, que não daria tempo aqui de colocar a riqueza de detalhes do que acontece em uma oficina como essa, de perguntas e elaborações e criticidades e problematizações. Dentro, embaixo ali, nós temos um espaço, é um espaço de uma entidade também, que é a... Esqueci. A entidade é uma prostituta, na verdade. A Umbanda e o Candomblé têm essa característica. As existências infames são acolhidas. Então, você tem... O Zé Pilintra, por exemplo, é um bêbado, que ele vive... Ele é um malandro que vive pelas cidades. Você tem a Sara. A Sara é uma entidade, é o nome dela, mas ela é uma prostituta. Então, há uma diferença também na Umbanda de Acolhimento. Você não tem um padre ou um pastor que dirige a cerimônia, mas você tem várias entidades e vários orixás que trocam e que participam. Então, não há uma hierarquia na religiosidade da Umbanda ou do Candomblé. E, a partir dessas imagens, nós fomos criando também narrativas. São as narrativas que estão embaixo, porque nós levávamos essas imagens para discutir com as professoras. Pode mudar? E aí... As imagens narrativas, como conclusão, permitiu a desconstrução de mundos e de lógicas frias através da problematização da lógica dominante da cultura positivista. Como observou Passos, Michele Sato e Passos, alguns passam outros interlocutores que entraram para discutir com a gente na pesquisa. A Michele e o Passos vão dizer que, sobre o olhar mais complexo, a educação ambiental é orientada num diálogo intrínseco entre cultura e natureza, criticando a orientação material encerrada na palavra desenvolvimento. O cenário brasileiro de hoje reverte-se solidariamente pela construção de sociedades sustentáveis, atuando em territórios de conflito e injustiça ambiental, compreendendo que os danos ambientais sempre afetam as classes economicamente desfavoráveis. Então, as imagens narrativas entrelaçadas das dimensões estética e ética das orixalidades no campo político das africanidades, presentes na lógica dos povos de terreiros, foi o dispositivo que propusemos para discutir estratégias de narrar experiências da educação ambiental em espaços não formais, como os espaços dos terreiros da Umbanda, e também os espaços formais, como na escola. Acho que acabou. Passa? Passa. Agradeço a todos e é isso. A ver, depois este nos transportou de Brasil a nossa África e quem trabalha com as tradições se lhe chamam também a os poetas os criol, na língua mandinga. A ver, então vamos à terra de outro poeta, que também poderemos dizer criol, Nobel. Nosso Pablo Neruda, de Chile, nos chega o amigo de alguns meses, Marcelo Portuzar Simonetti. Ele é ingeniero agrônomo e tem uma maestria em ecologia aplicada e conservação. Ele nos vai falar também de o que nos falava García Lorca, do Duende dos Niños. Esta vez, na Universidade dos Niños, uma experiência de vinculação. Recibamos a Marcelo. Bom, muitas graças. Se escuta bem? Sim. Feliz de estar aqui, graças ao amigo David, já conhecido de alguns meses, como disse ele. Contento de estar aqui para poder compartilhar este projeto que, bueno, é pequeno, se faz com alto pulso, com poucos recursos, como todos, mas por isso mesmo nos queremos muito mais, assim que nos enamoramos deste projeto. O projeto se chama Universidade dos Niños e o quero mostrar como uma experiência, não é certa, de vinculação entre as universidades e escolas, não somente urbanas, este era um espaço de escolas urbanas, mas são escolas urbanas e escolas rurales em uma localidade que é a 8ª região, a região do Bío Bío em meu país. Por favor. Já, esse é meu longo país, o tive que partir em dois, porque é muito largo. Já, e... 1, 2, 3, 4, a primeira que está a direita arriba é a região do Bío Bío e essa é a região onde trabalhamos onde está a Universidade de Concepção, que é uma universidade não pública, é uma corporação sem fins de lucro, mas é de as universidades tradicionales do país, tem 95 anos já. E o projeto Universidade dos Niños em realidade está bajo um paraguas de outros projetos grandes que ocorreram entre o primeiro 2009 e o segundo em 2012. O primeiro se chama Anílios de... Anílios SOC 28 que é um nome técnico em realidade, mas os dois projetos têm que ver com o cambio climático e são eminentemente projetos de investigação. Então, dentro desse projeto de investigação, esses dois projetos de investigação grandes, me passaram um banquinho, um escritorio e pudimos fazer este outro projeto que é a Universidade dos Niños para, como dizem aí tratar de ajudar nesse objetivo de propiciar um processo de aprendizagem regional em torno ao tema do cambio climático global e das situações de catástrofe de Tachene em geral. Imagínense que no 2010 tivemos um terremoto de 8,8 com um tsunami tremendo que, em realidade, que, bueno, asolou bastante parte do território da região porque o epicentro foi aí. Então, houve que incorporar rapidamente a temática de catástrofe também dentro dos projetos e, através de difusão de informação, capacitación e, puesta na agenda pública do tema. Então, nosso projeto apunta a esse objetivo. Qual é o contexto um pouco do que ocorre nas escolas em Chile? E me imagino que não somente em Chile. Há um rezago entre a produção de conhecimento científico e a educação ambiental. Por geral, as escolas ainda estão entregando informação mais que outra coisa. E essa informação, como temos visto também no do panel da manhã, informação muito general, pouco contextualizada a a localidade, pouco contextualizada a a realidade socioambiental e cultural da região ou do entorno da comuna. E, por outro lado, se bem há projetos de educação extracurricular, como chamamos os projetos que vêm de fora e que não estão parte do currículo dentro do aula, digamos, por geral, são projetos bem acotados no tempo e mais que projetos são, às vezes, charlas, uma saída para lá, uma celebração de algo. Então, há algo que é pouco sistemático, ajuda, por suposto que ajuda a sensibilizar a os niños, mas não é o que buscamos como educadores ambientais, então temos que ir com maior profundidade. Como o projeto Anillos e o projeto do FPA que eu comentava tem eminentemente uma função também investigativa, então, se vai gerando mais investigação, se vai gerando resultados dessa investigação e os resultados dessa investigação também se vai colocando a os filhos em conhecimento de isso e trabalhando com esses resultados. Incluso, em alguns casos, os filhos nos ajudavam a gerar esses resultados. Então, há diagnósticos participativos, há, inclusive, encostas que fazem os mesmos meninos a pobladores ou em zonas rurales, há uma parte que é rural e, e, também, é uma zona indígena, não é certo? Mapuche, que é a principal etnia em Chile, onde fizemos historias de vida, onde fizemos, não é certo? o que mostrou o amigo Marcelo também, esses calendários um pouco também, historias de toda a comunidade, mas também calendários também de siembras e coisas, porque são comunidades que, que, bom, viven de a natureza, e, sobre todo, um árvore aí que se chama Araucária, também, de os quais sacam um fruto. Então, bom, várias coisas. O contexto, bom, a nível universitário, é que a Universidade de Concepção, bom, não há realizado um processo de modificação curricular que permita aos estudantes contar com alfabetização ambiental. Existem poucas instâncias também para desenvolver trabalho interdisciplinário. Seguimos os engeniros civiles, por um lado, os engeniros grãos, por outro, e os sociólogos, por outro, e não interagamos, não conversamos, não nos potenciamos, não nos fazemos sinergia. E, por outro lado, os estudantes, também, têm poucas oportunidades de vincularse com as comunidades circunstantes. E, por outro lado, também, são trabalhos voluntários que, claro, é a campanha de ajuda por isto, algo muito puntual, mas não há algo sistemático que involucre, não é certo? E que vincule aos estudantes com as comunidades que vivem no entorno, e que vivem na região. A seguinte, por favor. Então, o objetivo, é estabelecer um laço de a universidade com as escolas da região do Vivo Vivo para propiciar a formação e sensibilização, desenvolver consciência e actitud preventiva e investigar a investigação dos e as estudantes no tema ambiental e, em geral, não é certo? E no cambio climático em particular. A seguinte. Obviamente, que o cambio climático está asociado a muitas temáticas e essa é a possibilidade que nos entrega um pouco o tema do cambio climático, que está asociada a muitas ou a maioria das temáticas ambientais. Podemos fazer uma vinculação. Então, bom, qual foi a metodologia? Capacitamos primeiro, fizemos uma convocatória a todos os estudantes da universidade que quisieran chegar a ser parte do projeto, porque na verdade se colocaram afiches na toda a universidade e também por o sistema de webmail mandamos um correo massivo a todos os estudantes que quisieran chegar. O primeiro ano chegaram 35, bom, chegaram a primeira convocatória como 60, 70, não? Depois, explicamos o projeto e sobre todo o compromisso que de eles requer o projeto e aí se bajou a metade, mas teníamos 35 voluntários, o que é bastante. Así que, bueno, fizemos uma capacitación com os estudantes de pregrado, capacitándolos como monitores ambientais, esa capacitación durou aproximadamente unos 2 meses e meio, 3 meses, juntándonos toda a semana, foram aproximadamente unas 50 horas de capacitación, não somente em temas ambientais, mas também em como trabalhar com os filhos, porque não tinham por que saber como trabalhar com os filhos. Por outro lado, escogimos escogimos trabalhar com, no primeiro ano foram 7 escolas e finalmente chegamos a 13, o primeiro ano eram somente escolas de concepção, que é a cidade, então eram escolas urbanas, e finalmente chegamos a 13, onde incorporamos outra urbana, mas também as 5 escolas rurales, como lhes contava, e de lugares bem apartados, ou seja, costava chegar. Trabajamos com niños de 10 a 14 anos, mas o primeiro ano, e como não sabíamos que o FPA depois venia e nos ia entregar dois anos mais de financiamento, então, tínhamos financiamento primeiro para 3 anos, decidimos trabalhar com os filhos de 10 anos, que é onde começa o segundo ciclo básico em Chile, para que os filhos, se bem depois podiam incorporar os filhos novos, mas que os filhos que entraban podiam estar 3 anos com nós. Então, aí salvar um pouco o tema de que sempre é como uma acção pontual, então, trabalhar com os monitores, fazendo talleres quincenales durante o segundo semestre do ano, e trabalhar ojalá aos 3 anos também com os mesmos meninos, insisto, não estavam as portas cerradas para que se incorporaran novos, mas sim houve meninos que estivam 3 e até 4 anos no projeto, então, o nível de profundidade, o nível de compromisso, o nível de cambio de actitude dos chicos, é bastante maior que se facemos accións muito pontuales, como digo, também permanecem as mesmas escolas ao longo do processo, as primeiras 7 escolas duraram todo o projeto, e os talleres participativos que, como as realidades são muito distintas, não quisimos fazer como um molde e dizer, bom, o primeiro é o primeiro é o segundo é o outro, estas são as metas, mas que, bom, os chicos aí tuvieron que, os monitores tuvieron que fazer um trabalho gigantesco, eu com eles monitoreando, eles faciam a planificação, me mandavam a mim, a conversávamos, a discutíamos, e depois iban a fazer o taller, eu a veces os acompanhava quando podia, outras vezes não, então também um pouco monitoreando de cerca. Os talleres participativos, a seguinte, contemplou, bom, todo esse tipo como de metodologias, não é certo, de herramientas mais que de metodologia, tratamos de fazer a maior parte do tempo atividades fora do aula, desenvolvemos projetos, fizemos aulas vivas no sentido de que, además, os chicos que participavam do projeto a final de ano iban a universidade, todos os meninos iban a universidade, onde teníamos, como os projetos eram interdisciplinarios, teníamos 4 ou 5 facultades, então os chicos podiam participar de atividades que estavam diseñadas especificamente para eles, sobre o cambio climático, pero na escola de sociologia, na escola de antropologia, na escola de ciencias de la terra, então, aí veían modelos meteorológicos, veían um monte de coisa, os antropólogos mostravam qual era a historia, não é certo, de relação entre o homem e a natureza e o clima, então, bom, um sinfín de atividades bem lúdicas igual também, Aulas vivas. Creando também material educativo contextualizado em cada sector e também parte dessa avenida de os chicos da universidade tinha que ver com feria, com mostrar o trabalho que haviam feito para que conhecieron os de uma escola o que haviam feito os outros também. A seguinte. Resultados, bueno, como les contava, três escolas, não é certo, na situação, na situação, na escala de vulnerabilidade, recebendo talleres quincenalmente, o que ajudou também a... En Chile existe um sistema de certificação ambiental de escolas, que é um programa nacional. E, claro, tem que cumplir com um monte de coisas em âmbito pedagógico-curricular, em âmbito de gestão, de gestão institucional, e no âmbito de la práctica, não é certo, no é certo, no é certo, no é certo, no é certo, para que isso vá como sumando puntitos, para que as escolas também puderam certificar-se finalmente, não é? Alredor de 300 niñas e niños, em geral, os talleres, claro, eram grupos de 15 a 25 dependendo del grupo del equipo de monitores que estuvieran presentes, se me olvidou decir que los equipos de monitores se armaban, bueno, ojalá interdisciplinariamente con los chicos y esos equipos de monitores eran fijos durante un ano para ir a la mesma escuela, então não ia cambiando, ¿ya? Como digo, alrededor de 300 niñas e niños, eu diria que um pouco mais também, participam en os talleres e interactuam com académicos da universidade, que como digo, não eram charlas, porque o conceito de universidade dos niños não é nosso, nasceu em Tübingen, em Alemanha, aproximadamente em 2002, mas eram charlas específicas de um académico aos filhos, isso é sendo uma charla, então isto era distinto, e, o que pudimos ver, porque fizemos evaluación, uma chica que estava fazendo sua práctica profissional de sociologia, hizo la evaluación novas do programa, e, bueno, o que se viu, não é certo, não tenho aqui as cifras, não puse gráficos, digamos, mas há cambios significativos dos filhos e as crianças, e, por efecto par, também, há cambios significativos em seus companheiros, e também em suas famílias, já? Na realidade, é um resultado inesperado, positivo, bem inesperado, e que nos deixou bem contentos, bom, no desenvolvimento de atitudes ambientalmente sustentáveis, algo mais? sim, 100 estudiantes, não é certo, de 15 carreras distintas, capacitados como monitor ambiental ao longo do tempo, porque muitos de los monitores que chegaram no primeiro ano, por exemplo, estivam 3 anos como monitores, já? Depois, claro, não podiam seguir, mas sim, houve gente que participou há muitos anos como monitores. Desarrollo de capacidades e habilidades que, además, os chicos da universidade normalmente não adquirem dentro de um aula, e isso foi muito valorado por eles, e um encontro, também, este é um resultado um pouco inesperado, o encontro de um novo sentido ao que ser profissional. Vários de eles, não é que sejam encuestionados de suas carreiras, alguns sim, mas, também, vieron um desenvolvimento profissional distinto, que escapa, não é certo, ao perfil profissional que buscaba a carreira, e que eles, sim, em realidade, dixeron, bom, vou dedicar a a educação ambiental, não é certo, vou orientar minha carreira por esse âmbito, por esse lado, por essa temática, mais que outras coisas que previamente não conhecia, que conhecia. E, bom, tivemos aí a sorte, em 2009, também, de ganarmos um premio da CONAMA, que era, naquele tempo, a Comissão Nacional de Medio Ambiente, que agora é o Ministério do Medio Ambiente de Chile, da região do Vivo Vivo, por o apoio para a certificação de escolas também. Há muitas coisas que fizemos, os chicos e, sobre todo, os monitores, não somente participaram nos talleres, na escola, senão que também organizamos alguns foros, obviamente, depois do terremoto houve várias coisas, fomos a outras escolas que não participavam de nosso projeto, estava muito necessitado de entretenção, um pouco, um pouco, fomos a entretener, mas, claro, ajudando, reutilizando coisas, fazendo aí, como se vê, nos títeres, não é certo? com botellas reutilizadas, os chicos de escolas que quedaram devastados depois do terremoto e do tsunami. Sacamos post, também algum periódico especial sobre a unidade de os meninos, também para darmos a conhecer um pouco mais na região. A lastima disso é que se acabou a plata, assim que, bom, temos que esperar que salga um novo projeto para poder seguir financiando isto. Muitas graças, esses são os auspiciadores. Muitas graças a ti, Marcelo. Para ver se me ajudam com os nomes. Marcelo, falando sobre a alfabetização ambiental. Também, vamos a invitar novamente a Marcelo Aguiar, que nos falou sobre ELOS de Ciudadanía, um espaço livre de educação, um diagnóstico socioambiental e o interessante era o mapa socioambiental mais líneas de tempo mais história da região. Vamos, Marcelo. Também, o programa pionero de comunicación socioambiental, Educo Comunicación, produto da radio, cheio de viñetas, expos, entrevistas, notícias e conferências onde convergen de uma maneira horizontal maestros e estudiantes. O invito o professor Marco a la mesa também. A leitura da carta ambiental, algo sumamente interessante, de la mano de Rosana Silva, onde aprendimos a desenvolver un diagnóstico ambiental de uma maneira participativa em 30 escolas. Catia Castor, quem nos retrotraiu a una relación entre la naturaleza y la cultura africana a través de una dinámica social. Y dice, decía ella, entre el mito de la educación ambiental y la educación ambiental en el mito, ¿verdad? El ser humano siempre busca algo para complicarse. Y el tiempo es un invento humano para eso mismo, para estresarnos. No obstante, vamos a compartir con estos expositores y desestresarnos en este ámbito de la educación ambiental. Por eso vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. A ver. Buenos días con todos, muy bonitas sus experiencias. Para Marcelo Aguilar Costa, tú hablas de una capacitación que se da a los equipos, pero también hablas de una capacitación presencial y a distancia. Yo quisiera saber cuál es esa plataforma o ese sistema por el que ustedes capacitan de manera a distancia. Y también, de repente, profundices un poco más sobre el tema de los vehículos que utilizan aceite de cocina. ¿Cómo es? ¿Ustedes lo construyen? Sí, en realidad, la parte virtual es realizada de forma direta. Tenemos un sitio que se queda... No tengo aquí anotado de cabeza, pero puedo enviar a partir del e-mail de la secretaria del programa. Y ahí dejamos todo el material bibliográfico y un fórum que fue hecho durante el periodo de discusión con relación a esta bibliografía que es direccionada específicamente para gestión participativa de educación. Educación ambiental voltada para gestión participativa. Entonces tenemos eso en la internet. ¿No es una plataforma de discusión? No, no es una plataforma de discusión. Tenemos eso en un sitio de internet con material disponibilizado. Y hacemos encuentros para discusión de este material. ¿Cuál es la segunda pregunta? Sí, en realidad, tenemos eso. Es una acción que fue realizada dentro del programa y que es un vehículo que tuvo su motor modificado para la utilización de óleo de cocina como combustible. Y eso está dentro de una acción que tenemos relacionada a descarte de óleo. Y que, en realidad, la idea es la siguiente. Usualmente, óleo de cocina es descartado en la pia. Y eso va a caer invariablemente en los ríos que desembocan, en el caso del Rio de Janeiro, en la Baía de Guanabara. La Baía de Guanabara, además de ser un cartón postal de la ciudad, un local turístico, también tiene su importancia biológica en relación al propio ecosistema que allí existe. Entonces, dentro del programa, como tenemos escuelas que están alrededor de la Baía de Guanabara, este vehículo va de escuela en escuela, y a cada escuela que él visita, el óleo de cocina recogido por los alumnos es usado para abastecer el vehículo, y ahí él sigue para otra escuela, y así él va puntuando todo el entorno de la Baía con una palestra de sensibilización de la comunidad escolar con relación al descarte adecuado y la posible reutilización de este material. Generalmente, asociamos la reutilización de óleo de cocina para hacer sabón, pero, en realidad, podemos dar otros usos. Y utilizar como combustible provoca interés de los jóvenes. Entonces, ellos quieren saber cómo es que es hecho, cómo es que un carro puede andar con óleo de cocina, y ahí eso, de hecho, sensibiliza y crea un evento con contenido de educación ambiental dentro de la escuela que ya está participando del proyecto. Entonces, tenemos ahí una cosa con continuidad, no es una acción solamente puntual. Siguiente pregunta. Buenos días. Felicitarles a todos por el trabajo que realizan a favor del ambiente. para la profesora Roxana Silva. ¿Cómo así organizaron a los profesores, a los estudiantes, en estas 30 escuelas para que ellos participen activamente del proyecto? Bueno, en primer lugar, nos entrevistamos con los inspectores departamentales, los inspectores zonales de primaria, que son las autoridades de primaria, quienes, junto a los municipios, seleccionaron primero las escuelas, teniendo en cuenta el interés que ya los inspectores conocen de determinadas escuelas de trabajar en proyectos ambientales. En segundo lugar, los directores de cada escuela decidieron cuáles eran los maestros que también podían tener interés en trabajar y en darle continuidad al trabajo. O sea, nosotros queríamos maestros comprometidos también en la tarea y grupos comprometidos. Nosotros hicimos, que eso no lo dije, hicimos una instancia, cuando después se seleccionaron los docentes, se hicieron unos talleres de capacitación para los docentes con todos los técnicos de nuestras áreas, con los ingenieros que trabajan calidad de agua, los ingenieros que trabajan gestión de residuos, y los ingenieros agrónomos que trabajan en la parte de forestación, e hicimos una capacitación previa de todos esos docentes, sobre todo le presentamos un diagnóstico de cómo estaba el departamento en los diferentes elementos, en agua, suelo, aire. Eso también sirvió para ver qué docentes estaban comprometidos. Ese taller terminó con un taller de arte, vinculando el arte también con la educación ambiental. Y bueno, ahí nos dimos cuenta cuán rico era todo el proceso y sí hubo totalmente muy buena aceptación y cuando después fuimos a la escuela y lo planteamos directamente a los niños, los niños enseguida aceptaron trabajar. Incluso después surgieron ideas de que querían integrarse más grupos y más docentes, pero nosotros no teníamos capacidad, recursos humanos para poder abarcar más. Fueron 30 escuelas, unos 900, 900 y pico de niños que se trabajó. Siguiente pregunta. ¿Cuánto pregunta? ¿Cuánto pregunta? Una pregunta para todos. Las experiencias son maravillosas, pero ordinarias, pero son en pasado. O sea, qué hacer para que estos proyectos sean sostenibles, o sea, vayan más adelante, que no sean tres escuelas o tantas escuelas que se involucraron, sino que están pensando a hacer para que se involucren más. Para el profesor Marcos, experiencia maravillosa, quisiera que nos explique un poco el tema de la radio escuela. La radio en Perú, la radio de televisión, los minutos cuestan, están valorizados en dólares. ¿Cómo hicieron eso? ¿Y qué formatos radiofónicos utilizaron? ¿No? Que podríamos nosotros replicarla. Personalmente estamos detrás de una radio, dirigimos una radio, entonces nos interesa eso. ¿Y qué formatos radiofónicos utilizaron? Na verdad, para hacer el producto, primero damos la capacitación para que ellos facan la creación de peces radiofónicas separadas, spots, vingas, y ahí ellos crean una programación de radio a través de herramientas que son libres, que tenemos, no sé, voy a hablar del termo técnico, pero después si alguien necesite de algo, que es el Audacity, que es un programa libre, que usamos para hacer la edición de este material. Entonces, los alumnos graban los spots, las vingas, con cunhos socioambientales, locales, y ahí ellos producen las peces, y ahí colocan las músicas, los backgroundes, que hablamos de llamadas y todo, y ahí la estructura que hacemos, porque como no existe verba para la construcción de la radio, priorizamos lo que llamamos de radio corneta, que es la radio, como no hay material, normalmente va a hacer la producción toda en un laptop, que es cedido en la escuela, claro que cuando hacemos la primera abordaje en las escuelas, vamos verificar si ellos tienen material, y intentamos hacer con la menor cantidad de material posible, porque sería, básicamente, para producirmos la radio, o para que ellos facen esta producción en la escuela, sería un laptop, y cajas de som, que ahí intentamos con la dirección de la escuela, que ellos compren, y ahí instalan estos, 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 los alto-falantes, en la escuela, en horarios de intervalo, o de turnos, ellos botan una programación para funcionar, para que no atrapalhe la aula, la normal, digamos así, que ellos tienen. Entonces, cuando la escuela tiene facilidad, a gente, junto con el curso, al final del curso, a gente da una palestra con un especialista en web rádio, que ahí le da las plataformas que a gente puede usar en la internet para la producción de web rádio, que es diferente de la radio web, la radio web es la radio que a gente tiene, que funciona en el mercado, que va para la internet, lo que a gente hace es al contrario, a gente solo trabaja en la internet, hasta por los derechos de licencia, que no se tiene normalmente. Entonces, a gente intenta hacer con menor costo, porque realmente las escuelas no tienen esta verba disponible, entonces, a gente intenta estimularlos a hacer primero dentro de la escuela esta producción. Y ahí les montan programaciones de 10 minutos, y ahí van diversas. A través del diagnóstico, que a gente hace en el inicio, a gente tiene mucho material que ellos pueden producir. Y ahí les van editando esto, y a gente va acompañando un trabajo. Última pregunta. ¿Algo más? Bien, ya buenas tardes a cada uno de ustedes. También, del mismo modo, hacer los saludos a los expositores. Hay algo interesante que más bien yo quisiera comentar y luego plantearnos una pregunta entre todos, porque en mi entender debe ser eso el sentir de este congreso. Desde todos estos días, y seguro, en diferentes eventos, en todos los países, cuando menos, sudamericanos, tenemos experiencias. Hay bonitas experiencias como la experiencia de trabajar en radio para hacer los diagnósticos, la universidad de los niños. En el Perú también existen diferentes experiencias. Yo vengo trabajando en el distrito de ATE aquí en Lima, Perú. Estamos trabajando también con 30 escuelas, también sin presupuesto, porque así todavía nos están tratando como una cenicienta. Sin embargo, de parte de nosotros los que sentimos la necesidad de defender medio ambiente, seguimos trabajando. ¿Cuál es mi preocupación? Porque todavía en cada gobierno local o regional o estatal no tenemos un esquema como una política que digan vamos a sensibilizar a los escolares de esta manera, vamos a sensibilizar a los docentes de esta manera, sensibilizar a la comunidad de esta manera y sobre todo cómo sensibilizamos a nuestros políticos a los que toman las decisiones. Y yo sugiero que tal vez para el final de este congreso tengamos una idea entre todos los que trabajamos y sacar así como una plataforma una plantilla, no sé si estoy equivocado, por favor me disculpan porque eso es el… Yo veo diferentes experiencias, bonitas experiencias, pero el tema es que eso debe ser no atomizado sino más bien global en el que tengamos que salir, por decir, desde Perú estamos sacando tantos niños con este enfoque. en Chile igual así, me imagino, a lo mejor estoy soñando pero a veces es bueno soñar. Gracias. Si quiero comentar algo sobre, comentar un poco lo que se hace en Chile, que no, que lo que hablaba, que comenté, de repente lo mencioné ahí que es lo del, tenemos un programa de certificación ambiental de las escuelas en el país, ¿ya? y si bien es un programa voluntario, la verdad que la cantidad de escuelas que anualmente se certifican ahí aumentando yo diría que casi exponencialmente, digamos. Y ahí se trabaja, digamos, no solamente con los niños, se trabaja en el ámbito como decía también de la gestión institucional, ¿ya? Y también se trabaja en el ámbito de la relación de la escuela con la comunidad. Hay tres ámbitos de trabajo, entonces, la escuela con la comunidad, la gestión institucional, ambiental y lo pedagógico curricular. Entonces, todas las escuelas, digamos, en realidad se interviene, por decirlo así, ¿no es cierto?, o trabaja en pos de esta certificación, que después hay un proceso de auditoría, tiene niveles, ¿no es cierto?, uno puede certificarse básico, medio o nivel avanzado y de acuerdo a ese nivel que alcanza, digamos, el tiempo que te dan hasta que venga la auditoría, si tienes nivel básico, tienes que rápidamente auditarte y pasar a un nivel medio también, eso lo van exigiendo. Entonces, es una forma, por lo menos, que hemos encontrado en Chile de que muchas escuelas y la verdad que son hartas escuelas, vayan incorporando el tema ambiental de forma formal, digamos, porque la práctica dentro del aula también está involucrada en eso. con el saludo de la tarde a cada uno de ustedes y felicitado por la exposición, yo quisiera de repente compartir también la experiencia que estamos realizando por el programa presupuestal 068, aquí en Perú, lo que manifestaba el ponente de Chile, de igual manera también estamos tratando de avanzar con instituciones educativas tanto en los cinco componentes de educación ambiental, lo que es gestión institucional, pedagógica, educación en salud, educación en ecoeficiencia y prevención de gestión de riesgo de desastres y de igual manera estamos realizando la evaluación al nivel de todas las instituciones educativas en nivel inicio, proceso, avanzado y logro destacado y se viene implementando y también se viene haciendo el reconocimiento a estas instituciones a nivel nacional, a nivel de todo el Perú en su logro destacado aquí en Lima. Entonces, en ese sentido yo creo que también estamos comprometidos todos los países para poder seguir desarrollando. Lo que aquí quisiera de repente hacerle la pregunta sobre el proyecto de diagnóstico es que es un proyecto que requiere de presupuesto porque es un diagnóstico que se hace y se trabaja con profesionales. Yo quisiera de repente preguntarle de cuánto más o menos se estima ese presupuesto y realmente cuánto tiempo viene para desarrollar esta experiencia. muchas gracias. Es prácticamente esfuerzo y voluntad ganas de hacer las cosas no hay un presupuesto base. Los profesionales que hicieron los talleres de capacitación son los de los compañeros nuestros de la misma dirección general y no hay un presupuesto específico ha sido todo voluntad de los maestros de los municipios de los concejales si hubo un presupuesto para hacer el congreso final para trasladar a todos los chicos a la sede del congreso y darles su merienda y preparar sus materiales pero fue mínimo. Otra cosa que quería agregar de algo que ya se había consultado en Uruguay existe una red nacional de educación ambiental la RENEA que se creó en el 2005 es una red bastante especial porque es una red abierta de unos 300 y pico casi 400 adherentes que tiene todas las instituciones educativas primaria secundaria formación docente formación profesional pero está también la UDELAR la Universidad de la República están los ministerios están las ONG las organizaciones no civiles del país entonces es muy compleja pero es muy rica justamente por esa gran diversidad que tiene y se planteó el desafío de hacer el plan nacional de educación ambiental ese plan nacional de educación ambiental viene en un proceso lento de unos 4 o 5 años y se acaba de terminar de armar el plan se fueron haciendo talleres 2 o 3 talleres al año para aportar los diagnósticos las estrategias las metodologías y ahora ya está chiquitito ese bebé que está circulando por los diferentes ministerios para obtener la firma de las máximas autoridades ya tuvimos la noticia que la semana pasada fue firmado por el Ministerio de Ambiente y ahora el Ministerio de Educación sabemos que también lo va a firmar y bueno para nosotros un logro fundamental que esté en la agenda el tema de la educación ambiental o sea que pequeños pasos pero bastante seguros y sí hay una preocupación con los de los proyectos cuando no tienen esa continuidad en el tiempo en el caso nuestro que no somos de la educación formal que representamos a un gobierno departamental nosotros sobre todo acompañamos los procesos y pertenecemos a la Dirección General de Gestión Ambiental y lo que nosotros hacemos es fortalecer el rol de los gobiernos locales cuando en un municipio local por ejemplo llega el nuevo sistema de contenedores de residuos nosotros hacemos el trabajo previo a educación ambiental de trabajar con la comunidad sobre la necesidad de ese nuevo sistema de recolección los beneficios también ellos pueden plantear cuáles son los posibles riesgos si están de acuerdo o no cómo los quieren colocar en qué lugares entonces cuando llega un nuevo plan al barrio fue discutido previamente con los vecinos y ellos son los que se acuerdan si está bien cómo lo vamos a hacer se entiende un poco que o sea por eso nosotros también cambiamos los programas porque por ejemplo ahora en este segundo semestre del año la inversión más grande que tiene el departamento de Canelones es la red de saneamiento para la costa para la costa sobre el río que es donde vive la mayor población la costa creció en 30 años creció de 15.000 habitantes a 130.000 habitantes en forma desordenada sin saneamiento entonces no era lo mismo cuando teníamos 10.000 pozos negros cámaras sépticas a tener ahora 100.000 entonces el saneamiento está levantando todo lo viejo para construir lo nuevo eso genera bastante problema entonces estamos trabajando previamente con los vecinos en las comisiones de fomento en las escuelas para que vean las ventajas de este nuevo sistema de saneamiento que actualmente a veces se visualiza como distorsión porque se levantan las calles porque estamos 3-4 días con el auto que lo dejamos en la otra cuadra pero ver cómo tenemos que a veces cuando las ciudades no son planificadas y pasa esto tenemos que hacer esos procesos pero eso funciona en la base de que el vecino se entere se comprometa y participe de ese proceso Anito, Melito y Licón en nuestra Grecia antigua acusaron a Sócrates de promover una educación no tradicional y de pervertir a la niñez y a la juventud aquí todo está filmado y evidenciado ¿verdad? el público no es culpable este servidor Martín Testa Garibaldo de la República de Panamá no es culpable los culpables de una amenaza al capitalismo salvaje un riesgo a la sociedad de consumo y sobre todo un peligro inminente a la educación tradicional son ellos y ellas poetas quijotes de la educación ambiental muchas gracias por compartir este espacio con nosotros un aplauso aplausos gracias aplausos Gracias.